Hola que tal chicos de youtube Hey 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 Yeah 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 Después de hace muchos meses de no estar Haciendo videos Yo he visto que siempre están haciendo Muchos de estos videos de probando Dulces y cosas así Entonces yo también deseo probar algunos Encontrar algunos que La verdad yo no he probado Y nunca había visto Y me parecieron muy extraños Y dije ¿Por qué no? Los voy a probar Y les voy a dar mi punto de vista Son 6 dulces Son 2 de Estados Unidos Los demás son de aquí hechos en México Así que los voy a probar Les voy a mostrar los dulces Aquí van a estar apareciendo Son unos Winnie's Winnie's nunca los había visto Este Un sneaker de almendra Unas gomitas Que dicen que son ácidas Espero no me hagan mal Pero por si acaso Yo traje mi agüita Unos Whistar Creo que son de Nerds O algo así No sé que sea Unas paletitas muy graciosas Que se llaman Inspirecas armables Es como un DIY O algo así Y unos Bubalón Cracks Y ahorita se los voy a enseñar ¡Suscríbete! Yo voy a probar estos Así que dice gomitas acidul que viene así como estrellitas, lunitas y cosas así, vamos a probarlo como no lo quiero desperdiciar vamos a abrirlo con cajeras y mis tijeritas vamos a abrirlo de un lado se ven bonitas yo quiero una de estas es como una estrellita es como una estrellita tiene así como azulita y yo sé que está así veo pero bueno, más formal a este le doy una calificación de un 8 porque sí, sí me gustaron bastante pero no los puedo comer ahorita o si no me va a hacer daño el estómago pero le doy el 8 estos son unos boobaloo crack oops crack oops dice que es caramelo suave confitado sabor a frutas vamos a ver si dice que que sabores trae dice que trae fresa, lima, limón, naranja y uva vamos a probarlo también lo voy a abrir de un lado para no desperdiciar vamos a sacar una son así de varios colores este creo que esto es fresa vamos a ver no me gustaron tanto saben la fresa sabe como que el bien insípida este no me gustaron tanto pero bueno este yo a este este dulce a este que me gustó crack oops le doy como una calificación de un 7 un 7 sí un 7 porque no no me gustaron tanto ahora vamos a probar este que es la Inspireca dice vamos a leer dice lo primero que tienes que hacer es tomar un palito incluido en el empaque y después coger cuatro de los ocho diferentes sabores que había en el paquete y insertar los en el palito y ya te es tu palito entonces lo voy a ver vamos a ver traen varios sabores y bueno vamos a ver dice tengo que tomar un palito dice está muy está muy simpático muy kawaii como venían niños dice mangoes me lo como naranilla frambuesa tamarindu señor chamoy bananoa y vainilla vamos a hacer uno de vainilla de bananoa de meloncomo y de mango de estos dos de bajito y estos dos de ahorita vamos a ver uno es para si me interesa me da falta ok tenemos que trabajar uno dos tres y cuatro ay su palito que bonito es y vamos a probar vamos a ver si está rápido está muy bueno este es muy práctico como para llevarlo en tu bolsita o algo así y me gusta me gusta la idea lo voy a dejar para más abatito y ahora vamos a probar los winks creo que soy un desastre abriendo esto porque no pero dice que trae varios así que los voy a voy a destabanarlos sacando ok lo saqué dice que trae tres piezas este es así viene así viene un paquetito así hay otro paquetito que es así y otro paquetito que es así trae tres piezas y este dice que es así así que vamos a probar este se ve bueno no este a ver si sale voy a probar uno viene así viene este paquetito y luego viene en su envoltura ok doblemente envoltura hay que bonitos miren es un cuadrito un cuadrito tiene color todos tienen mis color hay no son varios son varios entonces voy a abrir a ver que colores tiene es como es como es como es como es como que bonito y este el otro y el otro viene en su paquetito de masa todo cute y este dice que son ácidos entonces amigo es morano un más alto voy a volver porque solo voy a probar uno entonces vamos a probar este que ya abrí por completo si está un poco ácido es como un suavecito es muy suave se puede traspar se apetea un poco de paladar pero está bueno que este paquetito en sí este paquetito le doy que es como machinito le doy un ¿qué será? un un 7 yo me gusta mucho lo ácido pero bueno vamos a probar ahora de este paquetito winix dice este que es de chilito todos son de chilito entonces voy a tener un poco de cuidado con este porque mi estómago anda mal anda muy mal este vamos a ver voy a sacar bien en diferentes colores este rojo este este es café y este es naranja me llama más la atención el este vamos a probarlo wow ok esto me da un poco de miedo porque parece que iba a ser muy picante bueno no picante picante o sea yo no puedo ser conmigo picante lo voy a hacer por ustedes bien así y vamos a probar vamos a probar el otro paquetito este dice que son de frutas me imagino que este es un poco más dulce más dulzón y vamos a ver que bonito me encanta como vienen en paquetitos son así son tres están nervosos entonces vamos a probar el morado me encanta el morado el morado tiene la torre me imagino que se le va vamos a probar No, la verdad no me gustó mucho, te voy a dar como un 6 No me gustó mucho el sabor, está como que me extraño Sabe como la medicina Ahora vamos a probar Es sweet tarts, sweet tarts Dice que son de cereza natural Dice que es cereza natural, lo dudo mucho Dice que trae un relleno Dice que trae 4, así que vamos a probarlo Ay que bonito Uy, son extremadamente enormes Pero traen una cosita Como relleno Me encantó, me encantó Y a este le pongo un 10 Está muy bueno, ¿sabes? La cereza, la cereza está muy concentrada Que siente mucho el sabor a cereza Pero demasiado Y la verdad está muy muy bueno Así que lo voy a dejar para comer más alacito Porque es Este, me falta mucho por saber Así que vamos a ver Y lo único que me falta es un snicker de almendra Que en mi vida había visto un snicker de almendra Entonces a mí me encanta la almendra Este, no dudo que no me guste Pero pues, vamos a ver Vamos a ver la versión Solo había visto el snicker tradicional Y ahora pues, vamos a ver A qué sabe Y bueno, este Se gastó la película Y bueno, pues no se grabó la parte de chocolate Pero ya se me apunta a acabármelo La verdad está muy bueno Lo voy a comiendo Me gusta mucho Me dio absolutamente 10 Me encantó Tanto que no se estoy acabando Este Y bueno, esto Esto que no se grabó Pero estoy grabando hasta el móvil Y bueno, esto fue todo el video por hoy Nos vemos hasta la próxima Y bueno, espero tengan un increíble 2016 Se la pasen muy muy chido Aquí hace un calor enorme Ya compré mi audita para el año nuevo Te dejo aquí mis redes sociales Mi Twitter, mi Facebook Mi Instagram No te olvides de suscribirte Darle like Compartirlo con todos tus amigos Y nos vemos en el próximo video Y recuerda que vive tu presente Planea tu futuro Y deja que el pasado Se lo lleve la vecina